Damas y caballeros, señoras y señores, bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy vamos a estar analizando en completa profundidad el capítulo 102 de Pokémon. Viajes a continuación, vamos a estar leyendo la sinopsis, vamos a ver cuáles son los acontecimientos y las imágenes confirmadas y filtradas por parte de Pokémon. Pero no sin antes que todo el mundo deje un buen like, se suscribe al canal y active la campanita para no se pierdan todo este contenido. Y sean notificados de todos los videos que estamos subiendo de manera diaria, por lo cual, repito, de verdad es súper importante que se suscriban al canal. Y además que estamos cada día más cerca de los 30.000 suscriptores, que me parece una auténtica locura. En fin, pasemos a la ventanita de reacción y primero de nada quiero decir que la información la estoy sacando del Facebook de Templos Atokou, que puso toda la sinopsis, puso acá todo en detalle, que a continuación lo voy a pasar a leer. Y posteriormente vamos a ver las imágenes de todo el episodio. No puedo reproducir el avance, no lo puedo reproducir acá en YouTube, porque si no me salta el copyright y me terminan tirando el canal a su casa. Así me hacen ¡PA! Y lo tiran a la mierda. Por lo cual, no puedo reproducirlo, lamentablemente. Así que vamos a estar viendo las imágenes y entrando en profundidad. Y posteriormente vamos a analizar en el Twitter de Raichu todas las imágenes filtradas. Por lo cual, pasemos a leer la sinopsis que dice. Después de haber ayudado a Tsubaki, la siguiente misión de prueba es tener una batalla de incursión contra Articuno. Gou se dirige a la isla de Puma, donde se dice que vive Articuno, acompañado de Satoshi. Y mientras buscan a Articuno, se encuentran con Tokio, su amigo que tiene el sueño de capturar a Celebi. Y también se encuentran con Geri, el amigo de la infancia de Satoshi. Bastante curioso que el objetivo de Gou sea capturar a Mew y el de Tokio sea capturar a Celebi. Curioso. Así, con ayuda de este par de rivales que también quieren entrar al proyecto Mew. Gou se enfrenta al Pokémon legendario Articuno a una batalla de incursión. Por lo cual, acá ya se nos confirma que este capítulo se va a centrar en Gou. Que este es el objetivo principal de Gou, no de Ash. Y que los cuatro juntos van a tener que unir fuerzas para poder derrotar y capturar al legendario Pokémon de tipo hielo. El próximo episodio 102, misión de prueba, batalla de incursión helada. Se estrenará el próximo viernes 18 de marzo. Es decir, nada, ahora, el viernes este mismo, el que viene. Por lo cual, veamos las imágenes. Repito, no puedo, lamentablemente no puedo reproducir ningún fragmento. Porque si no, me salta el copy y me terminan tirando el video. Y me ocasiona problemas legales. Por lo cual, tenemos acá de primera vez la imagen donde se encuentra... A ver, ahí se ve todo mucho mejor. Donde se encuentra Ash y Gou. Bastante curiosos. Ambos están en el laboratorio del profesor Sakurashi. Donde imagino que va a empezar el capítulo donde va a arrancar todo. Acá Gou se ve apenado, se ve triste, ¿no? Se ve triste y como que le quiere enseñar algo a Ash. Parecería, repito, estas imágenes no las vi. Las estoy viendo por primera vez acá con ustedes y las estoy analizando. Pero acá la mirada de Gou está triste. Está triste porque quizás todavía no entró el proyecto Mew. Y tiene que hacer una hazaña legendaria tal como capturar a Articuno. Puede llegar a ser. Tenemos acá que ya están en la región de Kanto yendo hacia las Islas Espumas. Y se encuentran con un GyoDub bastante agresivo. Y nuestros protagonistas salen corriendo. Y acá tenemos por primera vez, espérenme, antes de ver Articuno. Aparece Tokio. ¡Oh! Me encanta la animación de este episodio. Porque se ve diferente. Parece una película, te lo juro. Pero vemos que Tokio al comienzo de la temporada, de esta temporada actual. Tenía un Chikorita que aparentemente evolucionó. Y ahora mismo es un fuerte Bailiff. Veremos si en un futuro termina evolucionando a Meganium en otro episodio que veremos. O quizás evoluciona a Meganium en este episodio. Lo dudo, sería bastante curioso que justamente evolucione el Pokémon de Tokio. Pero acá tenemos al ave legendaria oriundo de la región de Kanto. Ni más ni menos que Articuno. Ahí lo vemos en completo detalle al Pokémon legendario. Que sinceramente de las tres aves legendarias de la región de Kanto. Articuno es el que menos me gusta. A mí el que más me gusta es Moldre. Después viene Zapdos. Y tercero Articuno. ¿A ustedes? ¿A ustedes cuál les gusta más y cuál les gusta menos? Pónganme en los comentarios. Porque está bueno. Está bueno siempre saber de qué es lo que le gusta a cada uno. Y acá están los cuatro protagonistas unidos juntos. Queriendo, o parecería, sobrepasar esta muralla de hielo. Que supongo que habrá formado Articuno. En donde Tokio... A continuación vamos a saber el equipo de cada uno. Porque esto ya está confirmado de manera oficial. Pero imagino que los cuatro van a tener que unir fuerzas. Para poder sobrepasar esta muralla de hielo. Que aparentemente se rompe. Ahí los cristales se despliegan por todo el escenario. Por toda la escena. Y golpean a nuestros protagonistas. Como lo es a Gery. Y acá Articuno. Mirá lo que es ese ojo. Mirá lo que es ese ojo. No sé a ustedes qué les parece. Pero para mí la animación... Me recuerda muchísimo a una película. Me recuerda muchísimo a una película de Pokémon. Claramente no va a ser una película acá de Steven Spielberg. No, obviamente. Es de Articuno. Pero me recuerda muchísimo. Mirá, mirá, mirá lo que es ese Articuno. Tirando full Ventisca. Todo lo que se mueve. Imagino que va a tirar la Ventisca. Creo que sí, ¿no? Efectivamente. Sí, mirá lo que es esta Ventisca. Mirá lo que es esta Ventisca. Tiparte. Tiparte equipos. La Ventisca de Articuno. Además pega fuerte. Y acá están nuestros cuatro protagonistas. Como diciendo... Oh, ¿qué vamos a hacer? Individualmente nunca vamos a poder vencer el Pokémon. Solamente el poder de la amistad nos va a poder ayudar. Y obviamente lo terminan venciendo gracias al poder de la amistad. Imagino que lo terminan capturando. Si no, sería bastante equivoco el objetivo del capítulo. Ya que el objetivo de Goh es justamente capturar el Pokémon. Si no lo capturan, el capítulo sería completamente al pedo. Acá está el ala de Articuno. Acá ya se está desplegando y vemos que está por utilizar Ventisca. Y acá Tokio y Ash dicen... ¿Qué hacemos? No lo vamos a poder frenar. Nos va a debilitar a todos los Pokémon. Y acá está el Articuno Mega Místico. Mirá lo que es. ¿Qué místico que está? ¿Qué místico? Está bueno. Curiosamente es el Articuno de Kanto. Y no es el de Galar. Quizás están guardando las aves legendarias de la región de Galar. Para futuros episodios. Bastante curioso. Esto puede llegar a dar para una teoría. Atentos, atentos, atentos a estos. Porque muy probablemente quizás estén guardando las aves legendarias de la región de Galar. Para futuros episodios. Acá tenemos a Gery. Que me parece curioso que el entrenador no está... No se lo ve en el equipo. No se ve el equipo, por lo menos en el avance. Pero ya se sabe de manera confirmada cuál es el equipo de cada uno. Y acá están todos nuestros protagonistas. Felices y contentos. Sonriendo. Quizás esto es luego de haber capturado a Articuno. Pasemos a la siguiente pestaña. Que acá tenemos las imágenes filtradas. Que Raichu dice. Nueva escena. Episodio 102. Viajes Pokémon. Tiranitar. Darmanitan. IndyDi. Embra. Y Sirfetch. Listos para la batalla de incursión contra Articuno. Esto ya confirma de manera oficial. Que se trata de una incursión. Haciendo referencia a Pokémon GO. En donde cada uno va a tener que unir fuerzas. Cada uno va a tener que elegir un Pokémon. Haciendo referencia a que también Articuno es como una especie de Dinamax. Pero no es Dinamax. Cabe destacar. Pero bueno. Haciendo también referencia un poquito. Pongo un espada de escudo con este tema de los Dinamax. Que hay que combatir todos juntos para poder derrotarlo. Bueno. Ash elige a Sirfetch. Tokio elige a IndyDi. Gery utiliza a Titanitar. Y Darmanitan. También es por parte de GO. La verdad. Sirfetch. No sé muy bien qué pinta ahí. IndyDi. Bueno. Está bien. No está mal. Pega neutro. Titanitar va. Como la seda va excelentemente. Y Darmanitan también. Pero sinceramente IndyDi no sé qué hace. Si no me equivoco. El equipo. Bueno. El equipo de Ash y de GO. Ya lo conocemos. El equipo de Gery. Se forma. Por. Muy atentos a estos. Por. Umbreon. Tiranitar. Y Arkane. Tres Pokémon. Que lo hacen muy bien. Contra Articuno. El que peor lo hace entre comillas. Es Umbreon. Y Umbreon defiende muy bien. Por la parte especial. Por lo cual. Lo hace muy muy bien. Y por el lado de Tokio. Tenemos. A Bailiff. A IndyDi. Y no me acuerdo cuál era el otro. Gardeward. Y Gardeward. Esos son los tres Pokémon de Tokio. Y bueno. Los de Ash y GO. No los voy a decir. Porque bueno. Ya los conocemos. Y los vamos a saber. Durante el recorrido del capítulo. Pero en la siguiente imagen. Si me disculpan. Por la parte de acá. Tenemos. Bueno. Acá. Raichu pone un chiste. Se pone nuevo shipping de Sirfetch. Con IndyDi. Hembra. Porque simplemente acá. Se están golpeando. Se están tocando. Pero aparentemente. Los cuatro recibieron. Un movimiento multi-hit. Tal como lo es Ventisca. Que golpea a múltiples objetivos. Al mismo tiempo. Porque parecería. Que todos son desplazados. Todos son. Golpeados. Y son movidos. Hacia atrás. Y. Se le ocasiona bastante daño. A los cuatro. Me sorprende a Titar. La verdad. Titar es un muy buen defensivo especial. Aparentemente no planta la arena. Nada más entrada de combate. Quizás tiene presión. Aunque Articuno ya de por sí. Tiene presión. Me parece curioso. Que le haya ocasionado bastante daño. Por lo cual. Podemos afirmar. Que Articuno. Posee una fuerza descomunal. Para lanzar por los aires. Así. A un Tiranitar. Y a un Darmanitan. Como si nada. Confirmamos que Articuno. Tiene mucha mucha fuerza. De por sí. Y la última imagen. Bueno. Las últimas dos imágenes. En realidad. Del episodio 102. Es una imagen ya filtrada. En donde Articuno. Está utilizando Ventisca. Y los cuatro Pokémon. Están recibiendo el ataque. Por lo cual. Imagino que. Esto es lo que sucede. Articuno. Hace Ventisca. Acá están los cuatro. Y posteriormente. Los cuatro se ven golpeados. Porque. Vean. Vean el detalle. Incluso están ordenados. Vean. Está Darmanitan. Después Titar. Después Individi. Después Sirfetch. Al igual que en esta imagen de acá. Lo ven ¿no? Creo que estas dos imágenes. Son consecutivas. Viene una. Y posteriormente la otra. Y aquí tenemos a Articuno. Que ya lo vimos recién. Utilizando. Parecería ser Ventisca. No sé si es Ventisca o Rayo Hielo. No sabría muy bien. Que es lo que está utilizando. Pero. Me la juego por Ventisca. Teniendo en cuenta que. Acá ya. Si se lleva. Así que vemos en profundidad. Que efectivamente. El ataque es Ventisca. Pegando multi hit. A múltiples objetivos. Al mismo tiempo. Lo veo bastante interesante. Pienso que el capítulo. Puede llegar a dar mucho color. Puede haber. Muchas muchas cosas. Interesante. Y me quedo con esta imagen de acá. Que sigo. Muy impresionado. Porque no puede ser que haya. Golpeado tan fuertemente. Un Titar. No lo entiendo. No lo entiendo. Por más que no tenga la Tormenta Arena. Igualmente. Es un Titar. No le pega súper eficaz. O sea. Es una locura. Es una locura. Así que nada. Damas y caballeros. Este fue el análisis. Del capítulo número 102. Que nos espera. Este mismo viernes. Que sinceramente. Tengo muchas ganas de verlos. Porque. Ey. ¿Hace cuánto no salió un legendario? Así. ¿Hace cuánto no se veía algo? El proyecto Mew. Interesante. Creo que lo último fue lo de Volcarona. Y fue hace años. Prácticamente. Dejen un buen like. Suscríbanse al canal. Y activen la campanita. Por el día de hoy. Me despido. Les mando un fuerte abrazo. Un fuerte saludo. Y nos vemos próximamente. Con un nuevo video. Adiós. Adiós. Adiós.